Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Mega. Hoy os voy a traer un top bastante peculiar sobre las 5 mejores que le puedes hacer a tu casa. Yo me voy a basar en la que tenemos en Megatón, no la de la Torre Tempeni, ya que la considero mejor. Pero es válido para ambas. En el puesto número 5 tenemos la Rócola, que se la podemos comprar a Moira por 500 chapas. Básicamente será una máquina que reproduce música y sintonizará siempre la emisora de Radio Galaxia. Tiene un aspecto bastante retro y está en una esquina que no molesta nada y además le da un toque a la casa para que haya algo y que no sea todo paredes metálicas. No es lo más útil del mundo, pero viene bien para cuando estás reabasteciendo tu equipo, organizando cositas y demás, escuchar algo sin tener que estar con el Pinboy activado. La siguiente posición es para la máquina de Nuka-Cola, que valdrá 500 chapas inicialmente y sirve para guardar cosas porque puede servir como armario, pero también ofreía las Nuka-Colas normales, convirtiéndolas en Nuka-Colas heladas después de un tiempo. Aunque curiosamente no hace lo mismo con las Quantum. Al igual que la Rócola, está en una esquina en la que no había nada, no molesta y aporta algo de color a una casa tan gris, pero más allá de esa función que os acabo de comentar, pues tampoco hace gran cosa. Yo la utilizo solo para guardar las bebidas, para así tenerlas separadas de lo demás y no mezclar tantas cosas, y para enfriar las Nuka-Colas, básicamente. La tercera posición es para el Banco de Trabajo, que costará 725 chapas inicialmente. Todo esto de inicialmente me refiero a que en función de tu habilidad de trueque irá variando, entonces puede costar 725 ahora, pero si tienes 100 igual te cuesta 600 y algo. Pero bueno, yo me voy a basar en el dato inicial para no comprometer a nadie. Al igual que los demás bancos de trabajo del yermo, aquí podrás crear cualquiera de las armas crafteables, que son 7 en total, sin tener que andar a buscar bancos, porque la verdad es que hay algunos que están en zonas de muy difícil acceso, como por ejemplo el metro, y es un poco coñazo tener que ir por el metro buscando un puto banco de trabajo. Entonces este lo tienes en tu casa y al estar en Megatón, puedes comprarle a Moira toda la chatarra que necesites y ya podrás crear casi todas las armas del tirón. O sea que resulta bastante útil tenerlo a mano. La medalla de plata sería para mi primer laboratorio, que es una especie de mesa que tiene un montón de frascos, pipetas y cosas de ese estilo, y líquidos de colores, que sirve para hacer dos cosas muy útiles. La primera es eliminar todas las adicciones. Tú si tienes una adicción a las drogas, al alcohol o a alguna bebida, te las podrá curar sin necesidad de gastar chapas. Pero además, podemos poner a desarrollar un compuesto, y si pasan 24 horas en el juego, las cuales puedes esperar en el momento, te dará, pues eso, una droga que puede ser un estimulante, musculeína, radex o lo que sea. La única putada es lo de tener que esperar, pero bueno, que no tiene nada. Yo cada vez que entro, cojo el compuesto, pongo a hacer otro, me voy, juego con normalidad y cuando vuelvo ya está hecho. Y así siempre, y poco a poco vas acumulando una cantidad de consumibles bastante considerable. Ah, por cierto, y vale inicialmente una cantidad de 1.615 chapas, siendo la mejora más cara de todo el top. Y en primera posición tenemos mi primera enfermería, que valdrá una cantidad inicial de 1.200 chapas, que es más barato que mi primer laboratorio y no sé por qué, la verdad, porque me parece muchísimo más útil. Y ahora os explico por qué. Lo primero, te cura la salud. Si tú estás herido, esto te regenera todo, la totalidad, aunque estés a punto de morirte. También te elimina toda la radiación. Si tú tienes 999, irás aquí y te la purgará toda. Y por último, restaurará los miembros dañados. O sea, que si vienes cojeando y sin poder mover los brazos, también te restaurará todo. Esto es buenísimo. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer las veces que quieras. O sea, te puedes curar, te caes por las escaleras y te puedes curar otra vez justo después. Es completamente infinito e ilimitado. Que bueno, es lo mismo, son sinónimos. Pero lo mejor es que te puedes ahorrar una gran cantidad de estimulantes y radaways solo con esto. O sea, que de entre todas las inversiones de la casa, mi primera enfermería es sin ninguna duda la mejor de todas. Y si tenéis dudas, ya sabéis qué comprar primero. Recomendación de Danny Bove. Y bueno, esto ha sido todo chavales. Recordad que tengo un canal individual llamado Danny Bove Tube en el que subo reseñas de películas y videojuegos. Y si os pasáis, os vais a quedar. También tenemos una cuenta de Instagram en la que subimos memes y encuestas sobre Fallout principalmente. Y por último, un canal secundario llamado Proyecto Alpha en el que subimos series individuales de diversos juegos. Dicho esto, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y... Chao.